Pues buenas tardes, soy Traction y sean bienvenidos a un diario de desarrollo más de Europa Universalis 4. Ya nos acercamos mucho a la fecha de lanzamiento de CIRROME, que es el primer pack de inmersión, si os damos en cuenta a Purple Fenix, está claro, para Europa Universalis 4 centrado en Rusia. Es un diario de desarrollo bastante corto, tenemos que comentar realmente un par de cosas importantes, que son los logros, porque es lo primero del diario de desarrollo, que es referente a lo que sería el creador de naciones, el diseñador de naciones no es tan importante. Así que dicho eso, nada, acordaros que no quedan tanto para el lanzamiento y vamos allá. Básicamente la conclusión del diseñador de naciones es que desde que se lanzó con el dorado el juego ha evolucionado mucho y quieren darle más libertad a los jugadores a la hora de crear la nación que quieren. Es tu nación, tus reglas y haz con ellas lo que quieran. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora se van a poder tocar casi todos los modificadores del juego de cara a crear tu nación, pudiendo hacer cosas que yo creo que van a poder estar, bueno, van a estar bastante rotas. En plan, alterar el ritmo de progreso de los asedios, aumentar el cambio en la autonomía, el modificador de mantimiento de los estados, el tiempo de construcción, la ganancia de tecnología, de puntos administrativos, el ritmo de expansión de las instituciones, etc. O sea, es bastante, bastante heavy. ¿Vale? Entonces el caso es que se podrá cambiar todo esto a partir de ahora, lo podremos hacer a crear nuestras naciones, lo cual es bastante interesante que se siga mejorando esa característica antigua. Ahí todo este contenido, por cierto, es gratuito, ¿vale? Todo lo que vamos a mencionar hoy va a estar disponible para todo el mundo. Quizá algún logro, ¿no? Ya veréis por qué, pero bueno. Y nada más, pasamos ya a los logros, ya que no hay mucho más que mencionar. Y empezamos con... vamos a bajar, así tenemos varios, creo que son 12 en total, no, son 10 logros. El primero es la propiedad de Dogmont, que es empezando como Pescov, ten 100 unidades de Streltshire, pues a la vez, ¿no? El segundo es redecorando, que sale el papa aquí, dice empezando como una nación ortodoxa, consagra Metrópolis en Roma. ¿Vale? Pues seguramente con Rusia llegar hasta Roma, posiblemente, ¿no? Rompiendo el yugo con Riazán, Tensaratov, Crimea y Kazán, a la vez que eres independiente. Un poco difícil va a ser este, pero bueno. De vuelta al control, este hombre, no sé si es Rasputín, pero es un hombre con pinta de... No sé, de monje con barbas y tal, un poco... y oscuro. Forma Yuan y sé la única nación que tenga propiedades, que tenga tierras en China. Producción de masa, producción masiva, producción en masa. Empezando como Odoyer, ten una de... bueno, ten una de cada manufacturía que hay, ¿no? Ten una de cada. Creo que no es especialmente difícil, pero es llegar a late y sobrevivir, ¿no? Implacable empuje hacia el este, empezando como una nación Rusia. En 1600 ten la costa este de Siberia colonizada. No, ten la costa este de Siberia. Bueno, sí creo que es bastante heavy, da igual que sea colonizado o no, porque es colonizable. O sea, hay que colonizar, ¿no? Recuerda una característica de la frontera siberiana que vimos en un diario de desarrollo anterior. Hazme reír, ten las provincias de Jaja, Jeje y Lolland. Lol. Es que es muy random este logro, tío. Pero bueno. Lecciones de Heminstead con Dismarchen. Ten las provincias de Seland y Holanda, mientras Dinamarca no existe. Todo eso digo para mí. Forma Grecia y ten los cores de Zeta, Tata, Lamba y Ro. Y los 52 Gars, que creo que es un ave. Como Garwal, Ten, creo que es una nación de la India, si no me equivoco. Como Garwal, ¿se está viendo? Sí. Ten y Mantén, 52 fuertes sin irte en deuda. Bueno, y dicen aquí, decirlo, me será en una semana. Y en el siguiente diario, pues conoceremos las notas del parche. Así que perfecto. Ya veis, un diario de desarrollo bastante corto. A ver si nos ha llevado cuatro minutitos. Así que nada más, chicos, no os voy a dar más mal. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda pasaros por el Twitter, Facebook y suscribiros si no estáis. Así como el Patreon que está en la descripción. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.